Hola chicos que tal, bienvenidos a un nuevo video para este canal El día de hoy les traigo una reseña breve acerca de una actriz modelo Ella se llama Fiona Frost Ella es de Estados Unidos, tiene redes sociales, tiene su cuenta de Twitter En su cuenta de Twitter ella tiene 58 mil seguidores Según lo que pude investigar ella empezó a trabajar como actriz o modelo Desde el año 2020 y desde ahí hasta la actualidad Ha venido trabajando, interpretando muchísimos papeles y personajes En la apariencia el color de sus ojos es color azul El color de su pelo es marrón A la altura mide un metro con 73 centímetros Pesa 58 kilos Bueno físicamente en ella pues todo es natural Y el look que suele utilizar en cada una de sus interpretaciones Suele ser el cabello lacio, largo Con un rostro bastante bonito Y tiene una figura bastante atractiva También se nota que cuida de su figura En estos años que lleva de actriz ha venido trabajando para numerosas empresas Que son bastante populares a nivel mundial Que se dedican a todo el tema de la actuación Y todo eso le ha ayudado a esta actriz a poder hacerse más conocida A nivel mundial, crecer en el número de fans en sus redes sociales No sabemos cuánto tiempo más esta actriz vaya a continuar en el tema de la actuación Así que le deseamos lo mejor de los éxitos en todos sus proyectos Y en todo el tiempo que continúe en esta carrera Esperemos le vaya bien Si no la conocías Espero que mediante este video hayas podido saber un poco más Acerca de esta actriz Y si quieres seguir viendo más reseñas de otras modelos Puedes suscribirte a este canal Activando la campanita de notificaciones Para que no te pierdas los próximos videos También puedes apoyarme dejando un like O algún comentario en cada uno de los videos Nos vemos en el siguiente video con más reseñas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!